Música Es una huelga que se ha planteado en clave presupuestaria. Se ha trabajado desde el inicio de curso, visitando centros detenerados y delegados de sindicato, y de todo el mundo de los sindicatos. Se ha trabajado, supuestamente, el debate encima de la mesa, el debate de la necesidad de invertir otra vez en educación. Música Creo que hoy era oportuno estar en la calle, porque el debate de los presupuestos no está cerrado, y la intención, justamente, es que los responsables de articular estos presupuestos supieran, sintieran y vieran que hay gente que reclama mejoras. Todavía hay recorrido para modificar estos presupuestos, no solo en materia de educación, en tantísimos otros ámbitos que deberían ser presupuestos mejores. Y la pregunta no es, ¿por qué hoy?, sino, ¿por qué no más? Es decir, ¿por qué no hay más movilizaciones que reclamen mejoras en otros ámbitos? Al ser empleada presupuestaria, lo que se habló con el profesorado era que lo importante era convocarla durante esta semana. Justamente hoy es el día cuando se debaten los presupuestos para el 2017 de educación. Es un día clave y nosotros apostamos para hacer esta huelga justamente hoy. Hoy hemos visto que esta huelga ha superado ya el ámbito de profesorado, es una huelga de ámbito social. Es un llamamiento social a nuestro gobierno para que invierta en escuela pública. Bueno, pues mi situación laboral es que yo empecé el día 8 de septiembre y con una reducción del 50%. Voy a estar todo el año hasta julio, luego a final de julio supongo que me restuirán, bueno, me saldrán. Y julio no lo voy a comprar, ni agosto tampoco, y tendré que esperar hasta septiembre, pues que me vuelvan a llamar el día 1, el día 8, el día 12, cuando les convengan a ellos. Y bueno, pues más o menos esa es la situación que estoy. No solo estamos defendiendo escuela pública, también estamos intentando parar un proceso de privatización, que quiere decir entrega de recursos cada vez más claro a escuela concertada y dentro de la escuela pública misma a subcontrataciones. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo es que se paren los procesos de privatización y que se empiecen realmente en escuela pública y en profesional. La movida que hemos provocado ha provocado que haya mucha gente que a lo mejor no ha salido, pero que sí nos consta que los centros están viendo discusión porque estábamos en una época de ir silenciando todos los problemas y toda la posibilidad de movida. Bueno, pues yo acabé en el 2011 la carrera y he estado cuatro años en listas de esperas, no me han llamado hasta que transcurrieron los cuatro años. Aún estoy esperando a que haya oposiciones, las últimas fueron el 2010, y aún estamos ahí en duda de cuándo podrán salir porque no sabemos ni qué temario, ni cuál va a ser la ley, ni no sabemos, no tenemos guía para estudiar o para prepararnos las oposiciones. Hemos hecho muchas huelgas que son de progesta, está bien, se puede hacer una más, pero no estamos hablando de esto en esta situación. Hay posibilidades de conseguir mejora y eso quiere decir recuperar la idea de que una huelga primero tiene que tener continuidad, que las huelgas son para abrir los procesos, no solo para protestar hoy en día, para quejarnos de que la situación está mal, para la fuerza comunitaria. Queremos huelgas para ganar y eso nos ha obligado a que el acuerdo de todos era este, ellos no han querido respetarlo, nosotros hemos planteado que sí o sí el compromiso con la gente era este y vamos a hacer lo posible porque además es posible que de esta movilización consigamos revertir un proceso de caída libre que llevamos durante siete años, y a tocar que empecemos también a confiar, a recuperar la confianza en la fuerza de la huelga, en la fuerza de la gente. Los veranos no están cubiertos, las vacaciones no están cubiertas, aunque estéis trabajando hasta el último día de Navidad, si con la persona que no ha hecho su institución se ha presentado en enero, esas vacaciones no se cobran y así va. Un incremento de plantilla para poder cubrir con unas intensidades como son sustituciones desde el primer día, desde el 1 de septiembre, para poder hacer posible el cobro de julio del profesorado al sustituto y para una reducción de horario lectivo que permita una mejor atención a la familia, el profesor y el profesorado y al mismo tiempo repute la calidad educativa de los alumnos y el profesorado y el profesorado. En cuanto a lo que son el futuro de los presupuestos, pensábamos, estábamos convencidos de que el día de hoy tenía que estar cubierto, lo hemos cubierto, y realmente dentro del Parlamento saben que la gente no está muy bien. Esto, evidentemente, abre posibilidades de mejorar la situación de la enseñanza, tanto las laborales que se han hecho más. A partir de aquí, tenemos un periodo ahora que dentro del Parlamento tendrán que detener. Hace mucho tiempo que estamos avisando desde distintas plataformas de que los presupuestos hay que pensarlos de otra manera y yo pienso que se tendrán que poner las pilas de arriba para hacer los presupuestos de otra manera.